hey qué tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo le vamos a hablar sobre mi nuevo server y vamos a proceder a multiplayer y quito la server que tenemos y de hecho mi server es de aquí mister craft game si hay algún ahí creo que no sé si solo es a mí o también me pasa a ustedes pero hay un problema a mí me pasa no sé si les pasará y si les sale así como si estuviera cerrado simplemente le venga a refrescar otra vez entonces bajan y le sale aquí no tienen pero tienen que arreglarlo o recargar como se diga ya que aquí no sé si no ya y entonces le saldrá y o si no si le sale que está cerrado cuando no sé simplemente no se entren y si va a entrar porque porque en verdad se ve está abierto está jockeado 24-7 entonces entrará y la confesión la voy a censurar al menos ustedes la quieran no mentira la censura ya y una vez entrado podrán ver esto lo que están prohibidos es el lobby principal del server ahí me emocionó un poquito entonces vamos a revisar un poquito lo que son los ítems el primer ítem clic para habilitar los jugadores entonces si entras al lobby y que y no hay que tener demasiado lag o cualquier cosa simplemente para simplemente es para y desactivan los jugadores y vuelta al hacer clic para huelde activarlo si tienen que tener mucho lag lo desactivan y ya está no van a tener mucho lag porque no van a ver a nadie en el lobby y entonces ponemos aquí y solo los rangos puedan elegir los animales que quieran los pet o las mascotas pueden elegir por ejemplo un zombie y pueden 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 hacer distintas cosas por ejemplo pueden cambiar ponerle un nombre hola entonces se va a llamar hola o si no pueden pasear encima de ellos también pueden ponérselo como casco o sea que se le suba arriba a usted y llevarlo aunque esto es un poco un poco un poco un poco un poco curte no se ve muy raro y ya ahí le dan para sacarlo vuelta pueden llamarlo si están lejos y pueden 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 alternar mascotas si tienen bastante mascotas pueden alternarlas para que salga una de fuerza de fuerza de fuerza y aquí bueno ya tienen todas estas opciones que quedaran ahí por supuesto también tendrán el vanity que es para las vanidades y tendrán todo esto que estamos en la configuración o sea todavía no está completo pero estamos configurando por ejemplo creo que esto todavía estamos en las configuraciones ya entonces creo que ahorita lo que si hay es esto el color de los cristales yellow y todo eso y ahora lo siguiente sería el menú de las modalidades que estaría así por cierto como se quita ah bueno ahí hay nueve modalidades y tendríamos aquí el navegador de las modalidades y aquí diría skyward que por supuesto si está ya implementada esa modalidad al server igual todavía no está implementada pero estamos trabajando en ello lo que aislan también por ejemplo miren no pasa nada pero es que igual si ya después el diseño tenemos para salir del menú así con clic y la información del jugador y nombre y los puntos y cuánto hay online tenemos para ir a comprar los rangos y aquí para regresar al lobby vamos vamos a ver los rangos y aquí se puede comprar los rangos vamos a cortar desaparecido si hay madre mía un bajón de fp de ahí que flipa ya 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 se murió y se aprovecha los descuentos habrá descuentos y puedes aprovechar descuentos que se dirán en la página de facebook que les dejaré en la descripción de este vídeo y aquí estarán los rangos tenemos el rango iron que vale un dólar el server recién abierto puedes aprovechar para comprar los rangos porque están baratísimos de hecho cada uno de los documentos de grama oro vale dos dólares digamos vale tres dólares esmeralda vale cuatro dólares cinco dólares dependerá de la moneda de su país pero ahí si quieres saber cuánto valen por es pueden irte a un convertidor o sea de moneda en google y poder ver cuánto vale en tu país entonces vamos a ver los skyward un poquito vamos al skyward mientras estamos yendo no sé por qué el fras me baja demasiado fp que me van a 100 y cuánto y me baja 50 60 me va demasiado fp que no sé si si tienen una configuración una recomendación me la podrían dejar para que no me baje mucho fp bueno estamos aquí este es el lobby de los skyward este es el lobby y lo estoy yo con unos amigos también estamos en un lío de cambios de nombre porque el primero estaba como crisis de los del año ahora vamos a cambiar el mix del trap y por ejemplo aquí dice mister tras acá también dice mister trap pero aquí dice críticos y ahí que estamos estamos en el que está en el periodo facileta pero vamos a seguir continuando todo bueno ahí por ahí un parco que vamos por acá para el punto que metes así y el skyward tean estamos por ahí configurando las cositas porque todavía no hay mapas y acá tenemos el bumbú fallo avísanos sí que está está mostrando también la página web se crea no sé muy bien ahí en la descripción dejaré toda la información ni redes sociales y en skype para que puedan hablarnos si quieren y aquí están los mapistas este tenemos bastante mapitas tenemos sundares tenemos 3 tenemos pero la gravity mystic de la ciudad y más o menos no es muy bueno mi inglés pero ahí están los mapas ahí está bueno vamos a pegar un mapita para ver si como para ver cómo va esto vamos a entrar a a cualquiera a cualquiera a cualquiera a cualquiera a cualquiera bueno hemos entrado a candy como ven la interfaz está muy buena es casi como la de cubicraft de hecho estamos tratando de poner todo fluido para que no haya ningún problema nada de esto aquí el score wall podemos el score wall podemos el mapa candy player 1 de 12 y el ip del server port por supuesto que también voy a dejar de una edición de este vídeo aquí depende yo tengo rango pero creo que no puedo darme puntos y todo eso pero no no también lo que la daña pero son algunos kits de cube por ejemplo vamos con el bloque ya muy bien muy bien muy bien cierto tengo mi cristal amarillo por lo ordenante que han visto cuando es la vanity y he puesto el color de cristal ya puesto el color amarillo eso se dará con los cubeletes y puedan elegir cubeletes como sea que estarían aquí podrán elegir el color y le darán muchas cosas a ver esto es para votar por tiempo como tal noche a ver cofres 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 normales y puede comenzar esto hay un pequeño problema y el problema es que hemos cambiado otro indio de los skywars y no me acuerdo como comenzar a ver no 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 bueno bueno ya 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 se como iniciar ayer la inicié y entonces comienza 4 de diciembre y espero hacerlo baneable así es el mismo mensaje de QB y si es que estamos aquí a tope arremeando QB arremeando o lo que sea que cojones parece que he ganado porque estaba solo pero más o menos ahí tienen una idea no he visto muy bien que ha pasado hoy pero creo que he salido porque estaba solo y no se puede a ver a ver a ver a ver a ver voy a abrir un cofre para que vean rápidamente como son los cofres porque creo que si estoy solo no me deja jugar yo pensaba que estoy dejando jugar no es como el Skatewarden Load y si 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 así más o menos no solo en los cofres porque porque te votan osea quizás solo literalmente te votan creo que eso es todo 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 el server que igualmente la mierda no se que lo han dejado así hijos de puta rameones de QB y bueno yo no he configurado yo tenía antes configurado el Skatewarden pero la peña dijo que no que mejor era este plugin y que lo pagueaban y todo eso y bueno creo que eso es todo y soy dueño Gigi soy dueño soy yo un nerd porque también hay dos amigos más que son dueños porque somos los tres que estamos en estos y ahora si tienen que meter al botón de like para más videos y también para que para que para que si este video llega y este escuchen escuchen pongan paren los oídos y este video llega a 25 de 6 se que todos los que comenten quiero ser staff elegire un mod y un admin si si todos denle like al video y comenten tienen que suscribirse y dale like y poner quiero ser staff para estar participando en un sorteo de rango de staff Un mod y un admin, ya saben tienes oportunidad de ganar muchas oportunidades porque nadie, no tengo muchos clíperes Hay oportunidades de ganar así que somos poquitos Creo que eso es todo si, a ver producción eso es todo Pica pica, le gusta a mi pica si la derecha atrás tiene una cola Puede que no sea una cola Si si, esto es todo, yo estoy haciendo el tonto Y esto es todo Esto es todo Es que estoy acordándome si no me olvido de nada porque después la acabo y tengo que hacer un corte y me hacer otro pedazo y como pendejo porque me olvido de algo Ay no me olvido Ay no me olvido Es que se me cayó la cara Si, no estoy acordando Así si, les iba a decir que también pueden revisar mi canal y ver unos videos que he hecho con mis amigos que son de redes y cosas así Y si los videos son apoyados seguiremos subiendo estos videos de redes y cosas así en una casa por allá atrás donde hacemos cositas y subimos videos Y si, si los videos son apoyados vamos a seguir subiendo videos aunque estaré ausente como siempre porque, porque siempre estoy ausente Porque, porque estoy en el colegio y tengo que estudiar no, a ver si, a ver si no me queda daño también Bueno y esto ha sido todo chicos, nos vemos en el siguiente video Bueno, feliz siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!